Jueza niega amparo a Veolia. Una juez de control negó la suspensión definitiva solicitada por Veolia en contra del municipio de Aguascalientes, dentro del procedimiento iniciado por la concesionaria del agua. De acuerdo a lo establecido en la audiencia incidental realizada en el juzgado sexto de distrito del estado de Aguascalientes, dentro del incidente de suspensión contenido en el juicio de amparo 399-2023-6, se resolvió negar la suspensión del proceso de entrega-recepción, dado que el interés tutelado es preferente al del particular, y a juicio del juzgador, los lineamientos del procedimiento se encuentran encaminados a llevarse a cabo de manera que se puede hacer. Permita la continuidad de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado por parte de Secapama. Se deje en claro que al concederse la suspensión solicitada, se pondría en peligro el orden público y el interés social, ante lo cual, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por la concesionaria. Cabe señalar que aún debe llevarse a cabo la audiencia constitucional, programada para el 2 de junio próximo, en el marco de la cual se espera sea resuelto el fondo del amparo interpuesto contra el municipio de Aguascalientes. No obstante, esta negativa de suspensión permite seguir adelante con el proceso de entrega-recepción, con miras a que a partir del 22 de octubre próximo, el servicio se ha transferido de manera íntegra al organismo público descentralizado, denominado Modelo Integral de Agua de Aguascalientes.